Buenas noches, buenas tardes. Bueno, contento por la victoria. La necesitábamos. Hemos sufrido contratiempos, reverses. Estábamos muy frustrados, tocados. Y ganar era importante, independientemente para los chicos, para todos. Me alegro que haya vuelto público. Espero que cada día podamos compartir con más gente los triunfos, los siguientes partidos en el Barrio Nord. Y contento un poco por las sensaciones, acabar con buenas sensaciones, acabar ganando una victoria importante, porque te suma para la segunda fase. Y era necesaria para todos. Creo que hemos hecho 20 o 25 minutos excelentes, hasta la mitad del tercer cuarto. Lo habíamos hablado, empezar bien, empezar muy centrados, romper el partido, que ellos no tuvieran opciones. Empezar bien el tercer cuarto. Y creo que hasta ahí, hasta el minuto 25, hemos jugado muy bien, muy bien. De concentración, de compartir el balón, con acierto, muy bien atrás. Bueno, evidentemente salvo la gestión del rebote ofensivo, que Cano en la primera parte nos había cogido seis. Creo que no estábamos cerrando bien el rebote, pero a partir de ahí, bueno, creo que ha habido dos factores. El cansancio, lógicamente, las piernas de Mirsa, de Lucas, Marcus, pidiendo los cambios, porque, bueno, se han ido acumulando esfuerzos y estábamos tocados. Entonces, quizá hemos bajado un poquito el ritmo defensivo y el ritmo de juego, un poco por eso, por falta de piernas y de energía. Chapela ha hecho un esfuerzo tremendo por jugar. Nos ha dado esos minutos necesarios. Y luego, pues, tampoco he querido ni castigar más a Bucana, ni castigar más a Chapela, porque son los que tienen más problemas. Intentar que cogiesen ritmo Mirsa y Lucas, ¿no? Y, bueno, bien, buenas sensaciones, contento, repito, y, bueno, desde aquí, pues, intentar ya descansar mañana y preparar desde el jueves el partido de Orense. Pues, claro, tres partidos en cinco días, por fin, se acaban con victoria. ¿Qué es lo más importante en estos días que vienen o qué es lo que más te preocupa de cara a la preparación de los próximos partidos? Bueno, a mí me preocupa que descansar ahora, un día, por lo menos, refrescar, porque mentalmente llevamos mucha tensión de lo vivido. Y limpiar, venir frescos, y luego, pues, intentar coger otra vez el ritmo de competición, porque hay jugadores que ya están. Por ejemplo, Lucas y Mirsa hoy hemos tenido suerte porque nos autorizaron el COVID, por el test del COVID. Hemos tenido suerte porque no contando con ellos hubiésemos sufrido muchísimo, ¿no? Yo creo que ahí, todos estos días, vuelvo a repetir, el departamento médico ha trabajado muy bien para poder llegar, por lo menos, como hoy, a tener algún jugador más. Y, sobre todo, hoy recuperar a Chapela. Entonces, lo que me preocupa es coger ritmo de competición, entrenar, poder entrenar, hacer sesiones de entrenamiento buenas, de calidad, porque llevamos sin entrenar mucho tiempo, sin entrenar bien, por lo que todo el mundo sabe, y volver a coger ese ritmo de entrenamiento y ese ritmo de competición. Es lo que me preocupa. Tenemos un partido en Orense y luego tenemos una semana de descanso. El fin de semana es descanso. Con lo cual, pues ahí tenemos que intentar otra vez volver al ritmo y a la forma que estábamos, pues, hace un mes, ¿no? El equipo estaba muy bien y lo hemos demostrado en los primeros, repito, 25 minutos hoy, que hemos jugado francamente bien. Francamente bien, muy contentos. Muy compactos, muy sólidos, muy de equipo. Y, bueno, le he deseado lo mejor a Canoe, lo mejor. Y creo que Canoe hoy también ha llegado hasta donde ha podido. También le faltan, pues, tres jugadores importantes. Tres jugadores importantes. Y, lógicamente, pues no era fácil, porque cualquier equipo te puede hacer daño. Lo dije en la previa que lo que más me preocupaba era poder emparentar o poder enfocar el partido. Como fue el partido que jugamos en la primera vuelta contra ellos, ¿no? Entonces, si ganamos muy fácil, ganamos bien, si hubiésemos hecho algo de relajación, hubiésemos sufrido. No ha sido así y, bueno, pues, repito. Yo creo que hay que dedicar un poquito la victoria a la gente que ha venido, a los que están en televisión viéndolo, a los que no han podido venir, porque estos días ha habido muchísimas muestras de apoyo a los jugadores, al club, y creo que eso es muy de agradecer. Precisamente hablando de la gente, después de muchos meses habéis vuelto a recibir público. ¿Qué sensación ha dejado al equipo? Bueno, pues, claro que los jugadores quieren jugar con público. Pues contentos, felices de ver otra vez, esta mañana en el entrenamiento por la mañana, veíamos estirar las gradas, sacarlas, y decían, joder, hace muchísimo tiempo que no vemos las gradas así. Bueno, yo creo que tampoco hoy la hora ha sido la mejor, y deseando ya en el próximo partido que haya más gente y poder seguir transmitiendo buenas sensaciones y buena sintonía entre la afición y el equipo. Pero los jugadores, claro, que desean jugar con público. Pero repito, estos días hemos tenido muchas muestras, tanto por la calle, cuando hablabas con muchas personas, que te decían, oye, ánimo, ánimo, venga, y tal, y redes sociales y tal, y estamos muy agradecidos. ¿Vale? Gracias.